Buenas noches, ¿cómo le vas? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Perdón por la voz, pero estoy un poco así, con una sinositis importante. Bueno, bienvenidos a esta hora. Estamos empezando el fin de semana con mucha calma, tranquilidad, ningún apuro. Esta hora que nos gusta tanto, comienzo del fin de semana. Igual tenemos un querido amigo invitado, Mariano Hamilton, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andás? Que ha incurrido en un libro muy interesante. Ha perpetrado. Ha perpetrado. Un libro muy interesante sobre... La verdad que es un tema que poca gente se anima, así que entre todo hay que felicitarlo porque es un tema difícil de abordar, que es un tema de la masonería. Lo primero que ocurre es que, muy simpáticamente, cuando uno habla del tema, inmediatamente queda asociado con la masonería, ¿no? Inmediatamente, sí. Sos mason. Por lo menos 50 personas me dijeron nada, pero yo me imaginaba que vos eras mason. No, no, y a favor, no soy mason. O sea que parece ser que cuando uno habla de... Vos sos mason, también. No, no, pero es muy simpático porque cuando uno... Bueno, a mí me... yo he ido a dar charlas con Rodolfo Terráneo, con Osvaldo Gaya, era ahí casi en las lunes de las tenidas, y ahí ya más todavía. O sea que... Este, pero... Que no estaría mal, ¿eh? Si lo fueran. No pasa nada, no pasa nada. Primero que no se puede decir, si lo sos. No, no se puede decir que... Vos no podés decir que otro es mason. Vos podés decirlo. Vos podés decirlo, ya. O sea, voluntariamente, uno puede... Podría decirlo. Podría decirlo. Y ya, no pasa nada. Pero bueno, no es nuestro caso. No podés velar el secreto de que otro es mason. No es nuestro caso, pero claramente, para estudiar la historia argentina, la masonería es un elemento clave, porque está desde nuestros orígenes, ¿no? Está desde el principio de la historia. Y quizá podemos pensar diciendo qué es un mason, ¿no? De dónde viene, cómo es esta historia. Habla a nivel mundial, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Si se pudiera... Si hubiera un dato certero, sería mucho más sencillo. Pero hay tantas leyendas. Sí, hay tantas leyendas de Hiram Abif, en el 980 a.C., y el famoso templo del rey Salomón, y el asesinato, y que por eso está el abrazo del maestro, el abrazo del aprendiz, el abrazo del compañero. Después tenés algunas teorías un poco más racionales, como que en el año 1000, más o menos, empezaron a juntarse los arquitectos. Claro. Por eso, masones, albañiles, arquitectos. Los constructores de catedrales. Los constructores de catedrales, de iglesias, en el año 1000. En esa época había como una fantasía de que el mundo iba a estallar en mil pedazos, como ahora mismo también la tenemos. Menelarismo era en ese momento. Exactamente. Y entonces se construían muchos templos para tratar de evitar el fin del mundo. Después el mundo no estalló y se construían templos para celebrar que no terminó el mundo. Y los que sacaban ventajas eran los masones, que se fueron organizando en diferentes logias. Se llamaban guildas en ese momento, en diferentes logias, como para proteger su valor de mercado, para decirlo de alguna manera, porque ellos tenían como el expertise para hacer catedrales, edificios, castillos, y no querían que eso se abriera para poder defender su valor. Y entonces ahí es como nace un poco lo que se conoce como las logias operativas. Después con el tiempo, ya en el siglo XVI, XV, XVI, XVII, se empiezan a armar logias especulativas, que es que empiezan a ingresar a estas guildas de arquitectos, diferentes pensadores, políticos. Cuando empezó a combatirse el absolutismo, las monarquías, y a partir de ahí empezó a desarrollarse. Y como la primera gran logia que se conoce, es una que se rejuntan en la taberna de los Gansos en 1717, y se juntan las cuatro logias más importantes de Inglaterra, y se forma la gran logia de Inglaterra, y a partir de ahí esto empieza a desarrollarse como lo conocemos hoy. La verdad que es indudable que es un gran aporte, en su lucha contra el absolutismo, la masonería. Sí, 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 no solo contra el absolutismo, participó en forma decisiva en casi todas las luchas por la independencia, en la revolución francesa. Claro, en Estados Unidos, que es una de las primeras, digamos, cronológicamente, toda la plana mayor eran masones. Exactamente. Y acá en la Argentina también. Claro. Bueno, y notables masones como por ejemplo Mozart, ¿no? Con su flauta mágica. Además. Es una ópera de claro contenido masonico, explícito contenido masonico, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí como ha atravesado la historia de la humanidad los últimos 400 años, como bien decís vos, de una manera decisiva. ¿Y por qué te interesó este tema? Yo tendría 20 años y tenía un amigo que era mason, confeso, Alejo Torres, y hablábamos mucho de masonería. Su padre era mason, él era mason, yo tenía 20 y él tendría 17, y ya era mason, 18. Y ya era mason. Y hablábamos mucho de masonería, me contaba, qué sé yo, que iba a las reuniones. Y la verdad que siempre es un tema que me interesó. Me interesaba esta cosa como que yo, lo que la fantasía que tenemos todos, ¿no? Como que es algo oscuro, secreto, casi mágico, ¿no? Claro. Después te vas dando cuenta que en realidad la masonería es más una sociedad discreta que una sociedad secreta. Entonces tratan de mantener las cosas en reserva, pero... Y a partir de ahí siempre me quedó en la cabeza dando vueltas, empecé a visitar algunos templos, iba a diferentes lugares cuando me tocaba ir al interior o al exterior y veía un templo mason, trataba de ingresar. Siempre me interesó. Y la verdad que cuando propuse hacer el libro no me imaginé que me iba a meter en un quilombo como que no me metí porque no hay un puto papel y eso es complejo, ¿no? ¿Cuántas entrevistas hiciste? Y debo haber hecho masones más de 30. Más de 30. Igual tengo mis favoritos, tengo un par de favoritos que me han dado mucha más bolilla. Por ejemplo, el clavero no me dio mucha bolilla, pero la mayoría de los hermanos masones, que los viejos grandes maestres me han dado bolilla y hemos conversado, conversado y conversado porque la verdad que las construcciones se hacen desde la transmisión oral. Es algo bastante poco preciso, ¿no? Riguroso. Perder es un poco de rigor, pero bueno, también la magia forma parte de eso. Y hay una gran ausencia de bibliografía, ¿no? Está el libro de Corbière, está el diccionario... El diccionario de los grandes masones. Exactamente. Sí, muy poca, muy poca. Y como eran masones y no escritores, son libros muy difíciles de entrar, muy complicados, ¿no? También, también. Sí, ciertamente. Pero el Corbière son dos tomos. Dos tomos. Pero a mí es mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Es que abarca, un poco anárquicamente, abarca mucho de la historia. Sí, es anárquico. Es un libro que resulta... Salta el tiempo. 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 Porque yo quería meterme más que nada en cuatro hechos de la historia argentina que para mí fueron muy importantes o decisivos. Uno más general y tres más particulares, que fueron los que para mí marcaron la historia argentina y sin ninguna duda uno de ellos, decisivamente, el país que tenemos hoy, ¿no? Que es la batalla de pavón. La batalla de pavón que vamos a dejar para después, para los postres. Exacto. Bueno, podemos arrancar cómo empieza la masonería en Argentina, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de la masonería en Argentina? Mirá, en 1735 aparece un fulano llamado Tuk Tuk, que la gran logia de Inglaterra lo envía a América del Sur para hacer, organizar las logias, pero era un vivillo que en realidad quería hacer negocios y utilizaba como la chapa de la masonería para... Y más allá de que, insisto, era en 1717, arranca en Inglaterra, en 1735 desembarca este fulano en América del Sur. Después tiene como, se lo ve en varios lugares, en el Caribe, como haciendo negocios, más que nada. Pero la organización más precisa fue en 1795 con la logia de independencia, que es la primera que aparece, y después aparece otra que ahora... que se llama... Los hijos de Irán, ¿no? Los hijos de Jerusalén, los San Pablo. De Irán también, ¿no? Claro, una cosa así. Y después ya la logia más conocida y la que todos alguna vez escuchamos nombrar de la logia de Lautaro en 1812, que es cuando empiezan a volver los que en ese momento eran criollos que estaban combatiendo... Que ya venían en masones, ¿no? Exactamente, que ya venían en masones, porque casi todos fueron formados por la gran logia americana que había formado Miranda en 1798, aproximadamente. Y seguía siendo incompatible ser mason y ser católico. O sea, por ahí... En esa época no tanto. ¿Ah, no? En esa época no tanto. Había un cruce bastante complejo. Después, con el tiempo, sí, pasó. La gran mayoría de los masones no eran católicos. Pero en esa época era como... Porque en realidad el foco estaba puesto en la independencia. No estaba puesto tanto en el iluminismo, en la búsqueda de la verdad. O sea, lo que querían ellos era organizarse, tener una organización secreta que les permitiera articular determinadas políticas para tratar de independizarse de España. Después, sí. Después, sí. A partir de... Cuando ya se declara la independencia, la Revolución de Mayo, la independencia en Tucumán en 1806, a partir de ahí, sí ya empieza... 1806, no, 1816. Ya a partir de ahí empiezan ya a organizarse más de otra manera. Sí, además, bueno, empiezan también el papado a combatirlos, ¿no? Exactamente. Son muy perseguidos, muy perseguidos de la Iglesia y eso también hace que los diferentes mazones, hermanos mazones, se vayan alejando y las organizaciones se vayan alejando. También fueron perseguidos mucho por el rosismo, también fueron perseguidos por el comunismo, fueron perseguidos por el nacionalsocialismo, la Revolución Francesa. En realidad es una asociación que normalmente fue perseguida básicamente cuando había estados totalitarios, ¿no? Claro, totalmente. Porque era lo contrario del totalitarismo. Eso es lo que en algún momento plantearon, es que podía haber miembros de la Iglesia, pero uno solo por logia, porque tendrían que podían llegar a copar la logia. Con la inteligencia que se la copaban. Claro, totalmente. Bueno, y hablando de la logia, la logia de Lautaro, es interesante porque mucha gente discute su carácter mazónico, ¿no? Exactamente. Lo discuten, pero claramente era una logia, era una logia de las que conocemos como operativa. Claro. La logia que apuntaban hacia un destino, su destino era la búsqueda. Lo que pasa es que también era cierto, había muchas internas entre ellos, la disputa entre Alvear y San Martín, o sea, había como Norveo, una disputa mortal. Es muy interesante porque en general la discuten para no ponerlo a San Martín fuera del catolicismo, ¿no? Es que en general tratan de eso, que el general sea blanco, transparente, prístino, impoluto. Es una logia, ¿no? Claro. ¿Y qué pudiste averiguar de la logia de Lautaro? Y la logia de Lautaro es una logia que era muy variopinta porque tenía como desde muchos, venía y llegaban desde muchos lugares, desde muchos lugares y básicamente lo central era la búsqueda de la independencia y las internas. Las internas eran las que desequilibraban porque esto que decíamos recién, ¿no? Lo que pasaba entre Abelar y San Martín fue decisivo también en muchos casos para demorar muchas de las decisiones que había tomado San Martín en aquel momento. Al punto que San Martín rompe con la logia, ¿no? Exactamente. Es un caso raro de un mazón que rompe con la logia, ¿no? Sí, rompe con la logia pero después va a Mendoza y funda otra. Propia. En Cuba empiezan a jugar después van a Perú y funda otra. Pero totalmente peleada con la de Buenos Aires. Exactamente, sí, sí. Ahí tenía un enemigo que era Tagle, ¿no? Que le hacía la vida imposible. Exactamente. Que era un capo de la masonería. Sí, Tagle, Rivadavia había muchos que le hacían la vida imposible que le torturaban y que cada vez que pedía financiamiento para poder emprender alguna de sus expediciones le hacían elito para el viento y le decían y andá a buscarlo. ¿Y cómo fue Rivadavia, por ejemplo, el vínculo Rivadavia y los masones? Rivadavia fue un tipo era un liberal era un liberal a mí no es un personaje de la historia que a mí me cae demasiado simpático. Nosotros tampoco. Por eso, pero más allá de que no me caiga simpático él era un liberal y tuvo una actitud bastante activa en lo que era la lucha contra la secularización del Estado. Un fuerte enfrentamiento con la Iglesia. Exactamente. En su fuerte enfrentamiento con la Iglesia. De hecho, en su presidencia o su gobernación, depende de cómo le queramos definir, él toma muchas decisiones que ponen en jaque el poder de la Iglesia y eso le genera un gran problema con la Iglesia que también desemboca en sus aires. Eso tenía que ver con su condición de masona. Exactamente. Ahí sí ya la masonería se apuntaba directamente hacia la secularización del Estado que era el gran problema interno que se vivía más allá de las guerras de la Independencia, las guerras intestinas. O sea, todo lo que pasaba en ese momento se definía en un campo de batalla pero también estaba el campo de las ideas y en el campo de las ideas la masonería era importante. Y en los campos de batalla también. Obviamente. Claro, después le vamos a hablar de eso. Pero bueno, ahí está el tema Bolívar-Somartín también, ¿no? ¿Qué tuvo que ver la masonería? Guayaquil, todas esas cuestiones. Bueno, lo que yo pude averiguar y leer... Le da mucha importancia en el libro. Eso, exactamente. A la logia estrella de Guayaquil que es la que organiza el encuentro entre San Martín y Bolívar. De hecho, es uno de los capítulos del libro, es eso. Habían llegado a un punto San Martín y Bolívar, me encantaría que vos me desmientas si lo que digo es incorrecto porque vos sabes mucho más de esto que yo, así que esto yo me atengo a las personas que son más... que tienen más conocimiento. O sea, San Martín y Bolívar habían llegado a un punto en donde prácticamente estaban al borde de un enfrentamiento militar. Exactamente. Entonces, lo peor que hubiera podido ocurrir en ese momento para el destino de la lucha por la independencia era que estos dos grandes hombres se terminaran enfrentándose. O sea, de hecho, pocos días antes del encuentro de Guayaquil, Bolívar le hace un feo a San Martín porque anexa a Guayaquil a Colombia... Ahora, recordemos el contexto, ¿no? Se elige... Antes lo dejo a vos. No, no. Se me hace algo mucho mejor que yo. Se elige Guayaquil que era de la gobernación de Quito, digamos, que era un lugar autónomo que no pertenecía ni a la Gran Colombia ni al Perú. O sea, Gran Colombia, Bolívar, Perú, San Martín, y se elige Guayaquil justamente como territorio neutral. Y Bolívar hace algo muy feo efectivamente que es ocupar Guayaquil y ya cuando llega a San Martín a Guayaquil no es más territorio neutral sino que ha sido anexionado a la Gran Colombia, No solo eso sino que cuando le manda una esquela cuando San Martín todavía estaba en el buque macedonia le mandó una esquela para que se embarque y le dice con sumo placer te voy a recibir en Guayaquil parte de la Gran Colombia que no es la Gran Colombia o de Colombia porque la Gran Colombia es una construcción exteriormente. Parte de Colombia o sea, ya dice mira, flaco, ya esto está decidido y era uno de los temas que San Martín que es discutir con... Totalmente, después llega con muy mal humor San Martín a Guayaquil. Y después ahí hay tres encuentros tres encuentros que más o menos duran... los tres suman siete horas y es el gran... en realidad es el gran desencuentro y el gran debate que se mantuvo a lo largo de los años es si esta fue una tenida amazónica o no lo fue. Claro. Yo considero que sí que fue una tenida amazónica y que por eso se costó tanto poder desentrañar qué es lo que se habló en esa reunión. Pero muchos sostienen que en realidad se estaba guardando un secreto de Estado para tratar de no revelar la información al enemigo. Por ahí es un poco de una cosa y un poco de otra. Pero hay mucho de realismo político también porque San Martín estaba en enormes inferioridades de condiciones que te aburrían. San Martín estaba muy hackeado en Perú muy hackeado en Perú políticamente estaba con su ejército diezmado Bolívar venía de grandes campañas y venía en ganador y bancado por un Estado y bancado por un Estado y San Martín dependía a punto tal de que San Martín le ofrece después se sabe con el tiempo que San Martín le ofrece combatir bajo las ordenes de Bolívar y Bolívar dice que no. Lo dice claramente cuando explica Guayaquil que también lo dice Bolívar y además tenía el enemigo gobernando en Argentina exactamente porque el gran tema de San Martín es que había enviado un peruano a pedir financiamiento poco antes del encuentro de Guayaquil por eso San Martín llega a Guayaquil completamente desahuciado porque no tiene ni respaldo de Buenos Aires Bolívar le dice no me interesa unir un ejército con los tuyos si vos seguís acá y bueno entonces toma la decisión de irse y de retirarse y Sobertín dice la frase tremenda los dos no entramos en el Perú ¿no? los dos no entramos en el Perú también en un momento y lo acusan en una carta que se conoce 22 años después una carta que revela Gabriel Lafond Guayage la carta de Lafond la carta de Lafond que el mismo San Martín después da por auténtica más allá de que lo manda muy en cana a Bolívar diciéndole que no le cree básicamente que Colombia no le vaya a respaldar para unir los ejércitos y que no le cree que él no quiere que no quiere llevarlo a él como segundo en su ejército y le pone que puso todos los obstáculos posibles para que no se concrete la unidad lo dice con con toda claridad pero es increíble que hayamos tenido que soportar durante 200 años el título Misterio de Guayaquil ¿no? sí ¿cuál es el misterio? ¿cuál es el misterio? ¿qué misterio? porque en realidad estaban encubriendo a Rivadavia ¿no? que es el gran responsable de Guayaquil exactamente hay un responsable de Guayaquil de Rivadavia además de Bolívar ¿no? por supuesto como tantas cosas han descubierto como tantas cosas han descubierto en la Argentina digo no se trata de disculpar a Bolívar que procedió pésimamente y que hizo valer su ego por encima de todo sobre cuestiones realmente tremendas ¿no? como el futuro de América en este caso pero Rivadavia es un responsable muy importante sería como admitir que San Martín va sin el apoyo del Estado argentino que va a ser el pueblo de la Argentina bueno saben una cosa San Martín libró medio continente pero sin el apoyo del Estado es impresionante ¿no? cómo se miente cómo se ha mentido en la historia argentina y cómo se ha encubierto entonces el misterio dejado bueno sabemos que hablaron no se sabe se supo a los ocho minutos había una carta de Bolívar a Santander explicándole todo lo que han hablado después hay una minuta de un tal de un oficial Pérez Pérez que también explica todo y apagada por ser el año pasado un documento que ratifica todo lo mismo que ya había visto y como frutillo al postre 22 años después es la carta de la FON sí ningún misterio pero lo que es cierto es que los dos en ese sentido el relato de los dos es bastante honesto cada uno obviamente pero coinciden lo que dijeron el temario está clarísimo clarísimo todo lo que se habló ahí está clarísimo todo lo que ocurrió ahí está clarísimo no podés saber si ocurrió en la primera o en la segunda o en la tercera porque es la que duró como cuatro horas pero y lo que es muy lindo lo que es muy lindo es que San Martín que era un tipo tremendamente irónico cuenta que lo despide en la rada y le regala un cuadro de él le regala un cuadro de él y que lo mantiene el cuadro se lo lleva se lo lleva a su residencia y siempre lo mantuvo con él lo ves cuando vas a a Volón Sur con un bigotito exactamente muy jovencito muy jovencito con un bigotito y eso lo tenía y cuando va nuestro querido amigo Sarmiento a pelearlo que hace esa entrevista Sarmiento no sé si lo dijiste irónicamente o no pero yo tengo al conocimiento lo detesto y lo amo depende del ratito yo creo que son tipos grandes 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 con cosas tremendas tremendas y cosas muy valientes y cosas muy interesantes como decimos el primer gorila el primer gorila pero a la vez a diferencia de los gorilas digamos un tipo realmente preocupado por la educación muy peleado muy peleado con la iglesia muy peleado con la sociedad rural en su momento le duró poco un tiempo muy peleado con roca muy peleado con el interior de todo muy peleado con la barbarie con la barbarie a ver que que entendía por barbarie como le dice Alberti que entiende usted por barbarie un tipo que detestaba a las multitudes creía que las elites debían gobernar por eso como era un adelantado a la época lo que tiene yo creo que es un personaje interesantísimo interesantísimo tremendas sus consideraciones y a la vez super interesante porque a casi 200 años puede discutir con él no con mucha gente exactamente 50 tomos de las obras completas estás conmigo con que podés detestarlo o amarlo depende de lo que lo que no puede hacerse para mí con semejante personaje no leerlo porque no porque eso es una delicia leer el Facundo eso no es estábamos diciendo igual que Sarmiento va a visitarlo a San Martín le hace esa entrevista que es muy graciosa porque el general era muy muy malo cuando quería y este lo va a pelear y le dice de San Martín aunque no se lo pueda creer el señor Sarmiento me contó en primera persona la batalla de Chacabuco porque dice que su papá participó entonces le cuenta a San Martín la batalla de Chacabuco contada supuestamente por su padre y entonces termina todo y entonces le dije dice San Martín mire usted que bueno que bueno que lo acabo de enterar bueno y le dice bueno y usted el general Bolívar que tanto lo peleó y que tanto lo malquistó etcétera y si usted está hablando del Libertador de América acá está el cuadro le dice yo creo que más que nada va a joder a San Martín pero San Martín igual fue bastante elogioso con San Martín y muy respetuoso más allá de que tenía unos quilombos porque le decía que San Martín tenía como 80 años y en realidad tenía 45 bueno tipo dice en el segundo prólogo del Facundo que está mintiendo cuando se miente por una buena causa porque le dice Vicente Fidelope le dice pero escúchame este libro está falseando la historia y entonces Sarmiento le contesta en el prólogo al segundo Facundo le dice bueno pero donde se miente por una causa para mí fue el primer antiperonista el primer gorila el precursor en la posverdad un creador del relato hasta donde puedas imaginar y a lo vez es un tipo no querido por las élites es un momento es un momento defendía a las élites defendía al gobierno de las élites pero no querían pero no querían exactamente bueno y su polémica con Alberti es una cosa maravillosa con la Avellaneda y tanto Alberti para mí la más jugosa y aparte tipo que discutían con libros te escribo un libro y te escribo el debate a través de los libros maravillosa como es extraña ese tipo de cosas estamos llegando a estamos en la mitad del programa vamos a vamos a adelantar un poquito lo de Pavón que me parece que es muy jugoso estamos hablando de la batalla decisiva de la historia argentina podemos decir la bisagra entre un momento histórico y otro que va a ser la conformación del Estado Nacional con Mitre la derrota total del interior y esa batalla tuvo mucho que ver la mazonería si claro en esa batalla tuvo mucho que ver la mazonería vamos construyendo la historia juntos el 21 de julio de 1860 se produce una tenida amazónica a ver vamos a ponernos en 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 situación Derqui era el presidente Urquiza estaba gobernando Entre Ríos gobernando Entre Ríos pero era un poco el poder de ese momento acordate que veníamos veníamos de la batalla de la batalla si, PEDA claro primero la secesión después del 11 de septiembre cuando hacen el golpe y queda el país dividido entre Buenos Aires y el resto exactamente la confederación urquisista exactamente entonces venía Derqui era el presidente Urquiza gobernador de Entre Ríos estaba que era el gobernador de Buenos Aires y Sarmiento que era como el poder que estaba ahí ya empezando a surgir y la Roque Pérez que era el gran maestre de la Gran Logia Libres y Aceptados de la Argentina organiza una Atenida Amazónica fue cuando se cumplían los 50 años de la Revolución de Mayo organiza una Atenida Amazónica en donde van los cuatro y juran en ese momento que no van a volver a cruzar sus armas entonces ahí es cuando en teoría queda como sellada la gran paz nacional la pacificación y a partir de ahí como siempre por lo menos esta es una visión mía me gustaría hacer tu opinión Felipe la opinión de todos los que estamos aquí Mitre traiciona ese pacto ese juramento rompe como rompía absolutamente todo lo que escribía con la mano lo rompía borrándolo con el codo por ejemplo la revolución del 90 exactamente y a partir de ahí y a partir de ahí se vuelve a separar Buenos Aires se vuelve a separar Buenos Aires del interior Derqui queda como una figura ahí media entre Urquiza y Mitre un rato aliado con Mitre un rato aliado con Urquiza Urquiza odiándolo a Derqui odiándolo visceralmente panza verde exactamente hay una como una una interna ahí y queda dada la batalla la batalla la batalla decisiva la que va a decidir el futuro de lo que era argentina en ese momento y nos vamos a la pausa en este momento enseguida volvemos con Bruno Hamilton hablando de la masonería y quedó ahí la batalla de Pavón en el puerto estás en historias de nuestra historia ahora él fue mazón ¿no es cierto? exactamente fue mazón como murió se puede decir libremente y entonces un homenaje y del mundo artístico ¿a quién más tenemos? y vos sabías vos te llamaste y yo Otero Adrián Otero pero en el caso para acá Felipe es que algunas letras Manzi Manzi por supuesto había una logia artista que percibía Elías Alipi estaba Canaro por ejemplo Manzi Tangeros Tangeros masones Viejos Tangeros y algunos políticos como Jauretse y algunos otros fundados de Forja Interesante había mucha 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 en la cultura había muchos yo tengo en la lista está en mi libro de la parte de atrás pero si me tengo a acordar todos los nombres no, no, estaba en la lista de los presidentes los presidentes había 7, 8 no, 12 supremos 12 de la Corte Suprema 6 vicepresidentes como 40, 50 legisladores sí, sí tuvieron mucho peso tuvo mucho peso la masonería en la historia argentina tuvo y claro sí, después hablaremos del presente estábamos hablando de Pavón sí cómo entonces cómo llegamos a la talla de Pavón no es el que juega de 9 en Boca ni tampoco la dirección de Canal 11 Pavón 2444 más allá de que fuese un homenaje a la batalla sí, exactamente bueno, de hecho lo es lo que pasa es que ahí le hemos hablado mucho de este programa que la gente disocia completamente el nombre de una calle con el hecho con el personaje nadie cuando dice Avellaneda piensa en Nicolás piensa en el rojo Avellaneda primero y antes que nada después en Racing claro este ahí te saltó una cosita una cosita un poco subjetiva pero digo bueno, viste que pasa eso que yo fue alrededor no pensás en Olvedón acá mismo Honorio Porredón no pensás en el cancillero no de Olvedón sí, sí claro el puente no sabés para quién es totalmente si es Juan Martín Prilidiano claro usted ya decía la Sábal y me dice ah, pero una persona la Sábal está hablando del secretario de San Martín no me quiero saltar demasiado pero en el cuarto capítulo del libro que habla de la ley 1420 ahí ya tuve si documentación escrita porque pude ir a las actas de la Senada pero te quiero decir era muy gracioso volver a hablar a las calles claro me volvía loco con eso me volví loco con eso extraordinariamente no me quiero adelantar no, no, para, vamos solamente te quiero hablar a las calles igual acá somos muy cortasarianos coronopios nos importa mucho el orden pero bueno queríamos concluir el tema que es este como dijimos la batalla la madre de todas las batallas la madre de todas las batallas 61 1861 digamos que va a dar origen a la conformación del estado nacional de la nación fíjate que interesante que es el nombre del diario que va a fundar Bartolomitri fundador de la nación y de la nación de alguna manera bueno esto desemboca en lo que nosotros como bien vos decís en lo que hoy conocemos la república argentina sin el sur porque todavía no se había desarrollado bueno era el estado el estado de Salinas Grande de Calfucurá exactamente pero todavía no se había desarrollado lo que después se llamó la campaña del desierto mal llamó la campaña del desierto digamos también en el norte había algunas provincias que estaban un poco difusas pero lo que se conoce hoy como la organización nacional o la organización de la nación es un poco lo que desemboca de esa batalla de pavón ¿qué se acuerda exactamente en ese acta de pavón lo que se llama el acta de pavón de alguna manera? en el acta de pavón en el 60 de 16 de la Amazonía se acuerda la pacificación nacional que no van a volver a desenvainar sus sables ninguno de los participantes de esa reunión porque y hay un discurso muy 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 encendido de Roque Pérez que era el gran maestro donde celebra que por fin haya llegado la paz a la nación argentina después de Cepeda exactamente viene Cepeda y después viene el acta de pavón y ahí es cuando después de Cepeda a ver que asume la presidencia después viene el acta de pavón y esto desemboca creo que es el 17 de septiembre del 61 y ahí es cuando Mitre otra vez rompe con el interior otra vez se genera el gran problema en realidad Mitre ya creo que en este momento ya no era el gobernador de Buenos Aires sino que estaba un poco en las sombras manejaba el ejército esperando para el gobernador de Alcina exactamente esperando para ser presidente exactamente esperando para ser presidente para no quedar manchado por ninguno de los movimientos que él orquestaba desde las sombras porque él le metía fichas al Sina para romper se produce el asesinato de Virasoro y ahí se genera como la gran ruptura de un Urquiza que no tenía muchas ganas de combatir Urquiza estaba más para retirarse en Entre Ríos y poder ponerse a contar billetes y otra cosa porque ya estaba viejo por eso retiro exactamente pudiendo ganar la batalla entonces finalmente empujado por las circunstancias va a la batalla se empieza la batalla y en el momento que él tiene la batalla ganada se retira al paso se retira al tranco efectivamente ahí es muy interesante porque el tipo no solamente se retira para contar billetes que efectivamente tenía muchos probablemente el hombre más rico de la Argentina en ese momento sino que además era jugaba un rol muy importante que era la contención del interior y por otra parte el tipo la tenía clara porque ya le había pasado en Cepeda él ganó Cepeda y no pudo entrar a Buenos Aires se tenía que ganar en Flores ganó en Cepeda y negoció bueno él un gran ganador de batalla y un pésimo negociador en la mesa y míster exactamente lo contrario pésimo militar pésimo militar y gran negociador pero además cómo se le ganaba a Buenos Aires porque lo que planteó quizás es voy a perder igual aún ganando voy a perder igual entonces le convenía perder para ganar porque se quedaba con Entre Ríos nada más y nada menos con inmunidad con inmunidad con respeto con este bueno todo el favor pero dejando dejando a la intemperie a Chacho Peñalosa y a todos los grandes cobrinos del interior que fueron masacrados masacrados por la civilizadora campaña de Mitre Sumale la guerra del Paraguay ¿no? además donde Urquiza tiene un papel lamentable también que primero 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 enrola gente para ir a combatir contra Paraguay y la gente se le da vuelta y ahí manda 200 para combatir Paraguay armas armas el de armas gran proveedor de los ejércitos armas caballo vaca exactamente todo lamentable y eso es federalismo de mentira claro porque la gente del interior suponía que el federalismo era una cosa real bueno de hecho todos recurren a él ¿no? Felipe Varela todos la viuda del Chacho después ¿no? todos le piden a él que reaccione todos le dicen ¿qué pasa? ¿qué pasa? por este al frente por este al frente de nosotros podés comandar vos tenés vos tenés la capacidad para poder unificar todos estos que estamos desparramados por el interior para poder combatir lo que nos están haciendo y él no no aparece no hace nada hasta que en 1870 lo maten lo matan lo mata el montonero de los pejorados exactamente y era el montonero el último montonero y ahí como dice una muerte merecida más de mil veces dice José Hernández José Hernández que es exactamente la mano que apuñaló al Chacho en la misma bueno el poema ¿no? bueno ya vamos a porque despuesan a correr los dalgos a ese momento tan luminoso de la historia argentina que fue la ley del 420 un debate altamente interesante básicamente entre miembros de la iglesia y Sarmiento y compañía ¿no? ¿cuánto tuvo que ver la masonería? ahí tuvo mucho que ver la masonería ahí se había conformado hacía muy poco la logia docente que era comandada por Alemi y por Sarmiento y la masonería juega un rol decisivo no tanto Sarmiento no tanto Sarmiento porque Sarmiento ahí no le gustó demasiado que se produjeran manifestaciones él discutía desde las páginas de los diarios discutía como vos bien decís desde las ideas debatía con Avellaneda debatía con Mizarra debatía con Goyena debatía con todos pero él no se ensuciaba con Estrada no se metía en el barro en el barro quiere decir que después que se hace la aprobación la ley se aprueba por primera vez en 1883 en Diputados después en 1883 después pasa al Senado y en el Senado la rechazan la ley porque hay toda una rosca parlamentaria que es extraordinaria si hubiera tiempo la contaría tenemos tiempo presentan un proyecto de ley completamente católico aclaremos que estamos hablando de la ley de la educación común laica y obligatoria la ley 1420 se presenta en 1883 un proyecto el ministro de educación era Huilde presenta un proyecto católico a ultranza pero ¿por qué lo presenta? porque él sabía que en comisión no iba a pasar otro proyecto que no fuera ese y a espaldas preparan con Onésimo Leguizamón otro proyecto es un proyecto absolutamente laico cuando va al recinto lo primero que hacen proponen la votación para rechazar el proyecto del Poder Ejecutivo y meter el proyecto por minoría consiguen los votos y lo meten después de larguísimos 4 o 5 jornadas de debate hermosas hermosos debates consiguen aprobar el proyecto pasa al Senado cuando pasa al Senado ¿qué hacen? los senadores no tenían los números para rechazarlo pero sí tenían los números para poder cambiar el destino entonces ¿qué hacen? recurren a una ley de 1881 que era una ley de educación de la provincia de la provincia de Buenos Aires y dicen no nosotros en realidad somos la cámara iniciadora entonces el proyecto que viene de diputados de Leguizamón no sirve lo rechazamos lo rechazan y meten la ley de 1881 y la mandan de vuelta a diputados como si hubiera sido cambiada que en realidad le mandan otra ley en el medio aparece en escena el Club Liberal que era un poco como la usina de ideas de la masonería y el Club Liberal arma la primera gran marcha en septiembre del 83 arma la primera gran marcha en donde sale centenares de personas a la calle a reclamar por la ley de educación y esto es lo que lo asusta a Sarmiento Sarmiento cuando veía multitud decía esto no es lo mío y ahí Sarmiento renuncia a la logia docente y renuncia porque era el gran maestre de la masonería en ese momento renuncia el día anterior a la marcha renuncia y queda como gran maestre porque él no quería quedar pegado con esa marcha no le gustaba ahí hay una marcha multitudinaria pensá que salían la gente que necesitaba la educación libre y la equidad los inmigrantes una gente que nadie sabía que existía una sociedad que no estaba acostumbrada a las manifestaciones que no estaba acostumbrada a la gente que estaba invisibilizada algo bastante parecido ocurrió 70-80 años después en 1945 digamos el 17 de octubre y también en 1958 con la famosa laica libre exactamente entonces esto es recomendable en la historia argentina y bueno sale esta marcha y ahí vuelve la ley de diputados un año después y ya en diputados otra vez hay toda una rosca una rosca parlamentaria para rechazar el proyecto de 1881 pero con la obligación de ellos de aprobarlo por los dos tercios porque eso obligaba que el senado para rechazarlo tenía que juntar los dos tercios entonces vuelven al proyecto de Anésimo Leguizamón y mandan al senado tenían contado los porotos cuántos eran los que iban a votar a favor en contra ¿por qué es tanta vuelta? ¿cuál era el tema? ¿por qué no? la religión la religión la presión de la iglesia la presión del lobby el tema laico fíjate que no se discutía la ley de Anésimo Leguizamón no estaba discutida en ninguno de esos puntos que era se organizaban cómo se organizaban las escuelas cómo se estaban los consejos escolares las cooperativas la seguridad la seguridad laboral para los maestros todo lo que figuraba en la ley era aprobado todo lo aprobado con los ojos cerrados el debate era si se iba a dar si se iba a dar religión o no se iba a dar religión los católicos los llamados católicos decían que tenía que ser obligatoria dentro del horario escolar y que aquellos que no la quisieron recibir dijeran yo no la quiero recibir y serían excluidos y en cambio los leyesistas decían que tenía que ser dada fuera del horario escolar y aquellos que quisieran recibir tenían que pedir recibirla que es como terminó terminó siendo exactamente que es como terminó siendo la ley aprueba la educación religiosa fuera del horario escolar ahora mirá que curioso todo esto ocurre no ocurre durante la presidencia de Sarmiento no ocurre durante una presidencia progresiva ocurre durante la presidencia de Roca totalmente y uno se pregunta ¿qué pasa? ¿por qué Roca es el que motoriza esto? y porque Roca en ese momento necesitaba el respaldo del lobby mazón para poder atraer un montón de negocios que necesitaba para financiar a la nación que tenía un gran proyecto de modernización de la Argentina pero para poder hacerlo necesitaba guita y esa guita se la podía dar el lobby mazón y además también era un tipo que le encantaba concentrar poder y la iglesia era un enorme poder en ese momento entonces el tipo concentraba todo el poder exactamente y esa disputa con la iglesia que fue verdaderamente muy valiente hay que decirlo por más que el personaje no nos guste bueno llegó a romper relaciones con el Vaticano exactamente esta es una de las leyes que provoca la ruptura con el Vaticano exactamente así que bueno finalmente vuelve al Senado la ley y en el Senado la llevan tres días después de haberla aprobado en diputados porque sabían que iba a haber ausentes cuatro senadores había dos de viaje uno estaba enfermo y uno había viajado Avellaneda había viajado al exterior entonces dice no tenemos que presentarla allá porque tenemos los pocos y consiguen que once a once queda la votación final porque eran muy pocos senadores once a once queda la votación final entonces la ley no es aprobada no es rechazada y después es promulgada un mes después por Roca impresionante impresionante el debate es fantástico aparte caraban a trompar discursos interesantes Trada, Goyena sí está negociada el gobierno católico Toblero del Valle Toblero del Valle Juárez Elman Juárez Elman estaba del lado de los laicos los laicos el de base también Radio Will le hablaban casi todos los debates que era el ministro de educación le daban la palabra al ministro de educación además en ese momento no había micrófono entonces se puteaban se puteaban en vivo y en directo se interrumpían se peleaban las transcripciones son extraordinarias recomiendo que si alguno está con ganas de hacerlo es muy entretenido ir a leer al congreso las transcripciones bueno los dos líderes estamos llegando al final casi los dos líderes de radicalismo masones Alem Yrigoyen Alem Yrigoyen exactamente Alem fue gran maestre de la logia de Libres y Aceptados de la Argentina y Yrigoyen fue una persona que estuvo cercano cercano participaba en las tenidas pero tampoco tenía una posición muy decidida como era el patilludo digamos claro no era un gran maestro no fue un gran maestro pero si era mazón hubo 14 presidentes mazones no me pidas que te lo diga de memoria el último justo no lo voy a poder hacer Agustín Pedro Justo el último exactamente ingeniero civil se pensaba también que en un momento se dijo que Alfonsín lo era pero no por lo menos los mazones lo desvieron si Alfredo Palacio si Alfredo Palacio por eso hay muchos legisladores hay muchos hay 7 12 7 supremos creo no 12 12 de la corte suprema 6 vicepresidentes entre ellos el hijo de Roca Julio Argentino hijo es el Julito Julito Roca y después tenés como legisladores tenés 35 40 por eso en ese momento la mazonería dice que no se mete en cuestiones terrenales y políticas está desmentido absolutamente por completo dejame decirte que en la batalla de Pavón aparece un personaje que es un poco el gringo Itman que es un poco el que resuelve la batalla que va del campamento de Mitra al campamento de Urquiza todo el tiempo llevando mensajes para conseguir que Urquiza se tome el paso eso está comprobado tenemos la documentación de eso Itman un personaje increíble porque ahí está el acuerdo previo este Pavón que vuelve a resurgir por eso se dice el acta del Pavón de alguna manera que Urquiza se tenía que retirar ¿no es cierto? Exactamente hay cartas de Urquiza después de la batalla de Pavón diciendo que tienen que darle a Itman tanta guita que tienen que darle a Itman esto que Itman tiene que hacer tal cosa o sea había el poder el vuelto había el poder el vuelto el operador estado bueno y masonería y peronismo masonería y peronismo qué buena pregunta Aníbal Fernández me mandó unos textos de Perón hablando de masonería pero no creo que haya tenido no lo profundicé demasiado porque soy franco no lo profundicé demasiado supongo que el peronismo ya entró a tallar en una época donde la masonería no tenía importancia política suficiente como para me parece que los problemas eran otros en ese momento lo curioso es que el templo amazónico está en la calle Perón lo curioso está en la calle Perón bueno cuando estaba al principio no era Perón era Cangallo era Cangallo ahora está pero bueno recomendamos la visita al templo amazónico es un lugar muy interesante su biblioteca no somos masones aclaro ¿vos has salido de peronismo y masonería? no, no siempre se ahora lo charlamos pero bueno recomendamos el libro de Mariano que publicó Planeta masones argentinos y bueno muchísimas gracias por la visita encantadora la charla bueno buenísimo estamos viendo entonces nosotros el viernes a la noche madrugada sábado aquí en Historia y Fistoria y nos vemos con un mason con Otero de Memphis Memphis la ulicera un mason también claro y nos vamos hasta la próxima